La paritaria 96-24 establece dos procedimientos que fueron parte de la ley. Una parte administrativa, que concluyó ayer cuando la Secretaría de Trabajo dio por fracasada la instancia de negociación administrativa. Y también la propia ley establece este mecanismo que ahora fue solicitado por el gobierno, que es la conciliación obligatoria. En ese marco, AMED siempre ha respetado esa etapa de procedimiento que establece la propia ley de paritaria 96-24. Por lo tanto, nosotros, en función de haber recibido la serie de notificaciones, vamos a acatar, vamos a concurrir el día miércoles a la audiencia en el juzgado. Y por supuesto, una vez que terminemos, vamos a informar a los delegados para que ellos, a los afiliados, también les pasen todos los datos de lo que suceda en ese ámbito de negociación. La reunión en audiencia de la Secretaría de Trabajo, porque esperamos, esperanzados justamente, de que el Consejo, a través de una resolución, de liquide un código que es de prolongación de jornada para los rectores de escuelas técnicas, el decreto 1883, que firmó el gobernador el año pasado. Hasta el día de hoy eso no se ha pagado y estábamos esperando que en la reunión de hoy a la mañana pudiéramos encontrar en ese ámbito esa herramienta legal. Eso no sucedió porque, bueno, como sucedió ayer de forma imprevista, se dio por fracasada la instancia de negociación administrativa. Así que esperemos llevar este reclamo el miércoles que viene la jueza para que ella también tome intervención y pueda ayudarnos a que este compromiso que se asumió en las reuniones que hicimos en enero con el ministro Balay se cumpla. Nosotros en las asambleas el día miércoles y jueves habían establecido que seguir declarar insuficiente la propuesta, pero seguir negociándola en el marco de la ley de paritarias 96-24. Este procedimiento que estamos viviendo hoy de conciliación obligatoria forma parte de esa ley. Por lo tanto es todo justamente un mecanismo que está establecido en la ley que nosotros hemos trabajado en su momento en la legislatura provincial y otros sindicatos. Entonces nos vamos a abordar con el código que escribimos con la mano. Vamos a respetar esa ley, la vamos a reivindicar, pero también vamos a dar en el espacio que nos corresponde, que en este caso va a ser el juzgado, nuestras peticiones en cuanto al reclamo salarial. Gracias. 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 Gracias.